El documental de la Junta de Extremadura Y a Carlos Pérez que es el director del documental que vamos a ver esta noche Así que un poco ellos se lancen y os cuenten un poco lo que quieren poner en marcha Muchas gracias por haber venido y que disfrutéis Es un documental un poco para mostrar lugares como tenéis aquí en Almendralejo O el trabajo que hace Pepe con Dema, con Adolfo, Naturaleza del Sur, los compañeros de AMU Y bueno, es un documental que nos ha costado mucho trabajo hacerlo Y da gusto ver una sala con tantos apasionados a la naturaleza y espero que os guste Es para mí un placer asistir al estreno de Venidos al Cielo Y compartirlo con todos vosotros en un público que sin duda Pues es entusiasta de las aves y de la naturaleza en Extremadura En parte me siento orgullosamente culpable de haber puesto mi pequeño granito de arena En que definitivamente se hiciese una película sobre las cepas urbanas en Extremadura Y que finalmente viese la luz En el año 2013, cuando Ícaro Comunicación y 1.080 Líneas Que son los responsables de este vídeo Nos comunicaron su interés por hacer un documental sobre la Red Natura 2000 en Extremadura Desde la Dirección General de Medio Ambiente les propusimos que se centraran en algo más concreto Y les ofrecimos la posibilidad de hacerlo centrado en las cepas urbanas Y en concreto en las colonias de Cernícalo Primilla Por ser un tema quizá más novedoso y menos conocido Aceptaron encantado la propuesta y realizaron en tiempo récord Un audiovisual titulado Entre el cielo y el suelo, el universo del Primilla Que supongo que habréis visto Una película que ese mismo año ganó el primer premio en la categoría de Mejor Documental Rodado en Extremadura en el Certamen Internacional de Cine y Turismo de Naturaleza Cinectur Organizado por la Junta de Extremadura Sin duda esta película que hoy se estrena encontró aquí su inspiración en este primer documental Como veremos dentro de unos minutos Venido del cielo no es solo una película sobre las aves, es mucho más Es un homenaje a las aves y a su estrecha y necesaria vinculación con el hombre No solo de aquellas aves que comparten el mismo hábitat donde vivimos nosotros Los pueblos y las ciudades Sino que también de aquellas que dependen para sobrevivir de la actividad humana Como la agricultura, la ganadería, etc. O incluso de las especies que necesitan los hábitats artificiales que ha creado el hombre Para sobrevivir como embalses, charcas, graveras o incluso los basureros Y que esta película precisamente se estrena en Almendralejo tiene un significado muy especial Espero que muchos no solo sepáis sino que os sintáis orgullosos de que Almendralejo Fue el primer núcleo urbano de toda Europa en formar parte de la Red Natura 2000 Para quienes no estéis familiarizados con esta terminología de espacios protegidos La Red Natura 2000 es un complejo entramado de espacios cuyo objetivo es la conservación de la biodiversidad dentro de la Unión Europea Y actualmente es la mayor red de espacios del mundo Está integrada por más de 1.100.000 kilómetros cuadrados repartidos en más de 28.000 espacios Y suponen aproximadamente el 18% de todo el territorio de la Unión Europea La Red Natura 2000 comienza a desarrollarse en los años 80 Al amparo de la aplicación de dos trascendentales directivas europeas Que establecen la obligación de designar tanto en número como en superficie suficientes espacios Como para garantizar la conservación de determinadas especies de plantas, de animales Y también lo que era más importante de hábitat Y además de establecer las medidas de conservación necesarias Para garantizar esa conservación efectiva a través de planes de gestión Sin duda ese carácter obligatorio al que no estamos acostumbrados en nuestras normativas Ha sido determinante, es decir, si la perseverancia de la Unión Europea En que se cumpliesen estas normas y además, bueno, pues el compromiso Aunque desigual de los Estados miembros La Red Natura 2000 nunca hubiese visto la luz Pues como decía, hace ya más de 12 años La Iglesia de la Purificación de Almendralejo fue declarada como CEPA Como zona de especial protección para las aves Por acoger una espectacular colonia de Cernícalo Primilla Cuya población, establecida en un solo edificio Es mayor que la de otras regiones Incluso que la de otros países dentro del área de distribución del Cernícalo Primilla Fue la primera vez que un conjunto de edificios dentro del casco urbano de una ciudad Formaba parte de la Red Natura 2000 Aunque parezca una contradicción Se han declarado ya dentro de la Unión Europea En distintos tipos de espacios protegidos De CEPA o de CEC en ciudades y pueblos Pero siempre, siempre en estos casos estaban vinculados Pues a elementos, bueno, a restos de la vegetación natural De los hábitats naturales que había en ellos A bosques, a ríos, a embalses, a lagos, etcétera Pero nunca, nunca se había dado el caso De incluir dentro de la Red Natura 2000 Un espacio protegido Formado exclusivamente por calles, plazas o edificios Es decir, se trataba de proteger El más artificial de todos los hábitats Un hábitat construido pobre para el hombre Pero que las aves han sabido aprovechar Y que nosotros hemos aceptado convivir con ellas Y convertirlas en nuestras vecinas Desde 2003, Almendralejo y su iglesia de la purificación Han alcanzado una fama y un prestigio en España y en Europa Prácticamente, digo, perdón Prácticamente por ser la primera cepa urbana de la Unión Europea A través de DEMA Esta colonia ha sido beneficiada con un proyecto LIFE El LIFE Transfer Que fue en colaboración con Francia Y el proyecto desarrollado por DEMA En los últimos años Denominado una cepa divina Que ya solamente por el nombre mereciera el premio Una cepa divina fue finalista En los premios que concede la Comisión Europea A los mejores proyectos de conservación Que se desarrollan dentro de Regnatura 2000 En el año 2004 Perdón, en el año 2014 La cepa Iglesia de la purificación de Almendralejo Supuso el primer paso adelante Para construir lo que se conoce actualmente Como la red de cepas urbanas de Extremadura Una red dentro de una red De la propia Regnatura 2000 A la que se han ido incorporando Aquellas localidades extremeñas Que acogían las colonias más importantes De Cernícalo Primilla Todas ellas ubicadas igualmente En edificios como iglesias, palacios, castillos Torres o conventos Así Extremadura cuenta en la actualidad Con 18 cepas urbanas Declaradas exclusivamente Para la conservación de las colonias De Cernícalo Primilla Y que conjuntamente Y este dato es importante Acogen al 63% de toda la población De esta especie en la región Estas cepas se encuentran repartidas Por la geografía regional En localidades tan emblemáticas Como Cáceres, como Trujillo Plasencia, Zafra, Jerez de los Caballeros Rivera del Fresno Jaraes de la Vera, Llerena o Guareña Pero la red de cepas urbanas Extremadura también ha incorporado Otras ciudades con importancia Para las aves Por enriquecerse con la presencia De un río Este es el caso De las cepas urbanas Con tramos fluviales Como el caso del río Guadiana A su paso por las ciudades De Mérida y Badajoz Que están declarados también cepas O el río Jerte A su paso por Plasencia El caso de Plasencia De nada más es muy llamativo Porque todo el casco histórico De Plasencia Es cepa para los Primillas Y luego el tramo del río Jerte Por otras aves También de interés Sirva como ejemplo Que precisamente Cáceres y Badajoz Perdón, Cáceres y Mérida Las dos cepas estas Acogen a las más importantes colonias Algunas de las más importantes colonias De Ardeidas De Extremadura No obstante En otros muchos casos Los límites de los lugares De Renatura 2000 Llegan hasta la misma puerta De nuestras casas Hasta la estarradio De multitud de núcleos urbanos Las aves han encontrado también Acomodos en los cultivos tradicionales De secanos En los pastizales En los regadíos En las dehesas O en las charcas Y especialmente en aquellos lugares Donde hemos sabido Conservar estos lugares Alrededor de los sitios Donde habitamos También me gustaría incidir En otro aspecto Que considero muy importante Y es que los espacios protegidos Y especialmente las cepas urbanas Representan hoy en día Una extraordinaria oportunidad A nivel socioeconómico Ningún lugar como las cepas urbanas Permite con tanta facilidad A unar el turismo tradicional Por ejemplo el turismo cultural Que es el más importante En nuestra región Con el turismo ornitológico Cada vez más arraigado Y logrando crear productos Novedosos, atractivos Y con una creciente demanda La clave de este perfecto maridaje Radica en que en muchos casos Los lugares donde nidifican Las aves urbanas Son edificios muy visitados También por el turismo Y de un elevado valor Patrimonial y cultural Edificios históricos Que van desde el siglo XIII Al siglo XIX Que reúnen los más diferentes Estilos arquitectónicos Pasando por el gótico, el barroco, el renacentista El románico o el mudéjar Incluyendo un maravilloso elenco De iglesias, palacios, torres, conventos Hermitas, castillos, fortalezas Y a veces englobados Todos ellos dentro de espectaculares cascos históricos Pero tampoco debemos olvidar Otros elementos representativos De la arquitectura tradicional extremeña Como pueden ser los cortijos Los chozos O las casas de labor Que en algunos casos Constituyen auténticos refugios Para la fauna O incluso edificios De nuestra historia más reciente Como los silos Para el cereal Construidos a comienzos del siglo XX Y ahora convertidos con nuestra ayuda En prósperas colonias También de Cernigal o Primilla Por este motivo Es una realidad Que las cepas urbanas Se estén promoviendo O consolidando Actuaciones turísticas Donde las aves son las protagonistas Como puede ser el caso Del Día del Primilla Que se celebra aquí en Almendralejo Como el Festival de las Aves Que se celebra en Cáceres O el Festival del Mical de Trujillo Iniciativas que Extremadura Una vez más Pues ha sido pionera También es necesario Un compromiso con la conservación De este patrimonio histórico En el que la sensibilidad A la hora de realizar Las obras de mantenimiento Y restauración Es imprescindible Para garantizar La conservación De las aves Que habitan en ella Precisamente Teniendo en cuenta Estos tres aspectos La conservación Del Cernigal o Primilla La conservación Del patrimonio De nuestro patrimonio histórico Y las posibilidades turísticas Que ofrecen ambos Se ha presentado Un proyecto live En la última convocatoria Un proyecto live En la convocatoria 2015 Denominado Live Cepa Urban Que su nombre lo dice todo En el que participan Entre otros La Dirección General De Medio Ambiente La de Patrimonio Cultural Y la de Turismo Junto con DEMA Este proyecto Pretende actuar En la mayor parte De las cepas urbanas De Extremadura Adoptando las medidas Necesarias Para garantizar Y potenciar Tanto la vida De edificación Como el de alimentación De estas especies Asegurar Que las obras Que se realizan De restauración Se realizan adecuadamente Y favorecen al máximo Los cernícalos Y también Desarrollar Productos turísticos Basados en el Primilla Que sirvan Para afianzar La aceptación social De esta especie Por la población local Y favorecer también Las iniciativas Empresariales En los próximos meses Nos gustaría Poderos dar Todos la alegría De que nos han conseguido Este proyecto Pero vamos En cualquier caso Seguiremos trabajando Hasta conseguirlo Volviendo a las aves Nuestros subconscientes Siempre Siempre que pensamos En espacios protegidos Valiosos para las aves Nos lleva directamente A lugares como Mofragüe Como la Serena Los llanos de Cáceres Las Villuercas O la Sierra de San Pedro Y se nos vienen a la cabeza Especies emblemáticas Como la cigüeña negra El águila imperial El águila perdicera La butarda O la grulla Venidos al cielo Tienen el mérito De abrirnos los ojos Para mirar hacia adentro Hacia los lugares Donde nosotros vivimos Y que habitualmente No despiertan nuestra atención Desde un punto de vista Ornitológico Por suerte Nuestros pueblos y ciudades Y su entorno Son extraordinarios lugares Para descubrir a las aves Y disfrutar del espectáculo Que nos ofrecen Dependiendo de los casos Hay zonas urbanas Y periurbanas Donde pueden observarse A lo largo del año Más de 50 especies de aves O incluso más Cuando el entorno De la población Cuenta con hábitats Favorables para ellas Estoy terminando Siempre hemos Que parecen muchos folios Pero no son tantos Siempre hemos presumido Que en Extremadura Para ver especies emblemáticas Solo es necesario Detener nuestro coche En un observatorio Al pie de la carretera Y poder contemplar aves Que son la envidia De los ornitólogos De todo el mundo Como ocurre Cuando vamos a Monfragüe Paramos el chalde del pitano Estamos viendo la cigüeña negra Un poquito más adelante El águila imperial Y cualquiera de esas especies Que como hemos dicho Son emblemáticas Y esto mismo sucede En muchos de nuestros pueblos Y ciudades Donde de repente Una plaza Los soportales De un ayuntamiento Un parque Una calle Un puente Como pues el romano de Mérida O el puente viejo de Badajoz Una azotea Un silo O una muralla mozárabe Se convierten En el mejor Y más codiciado De los observatorios de aves Muchos de los que ahora Somos aficionados De una u otra manera A las aves A la observación A la fotografía A el anillamiento Lo que quiera que sea Si volvemos la vista atrás Seguramente recordaremos Que nuestra pasión Se despertó precisamente En el entorno urbano Quizás al descubrir Que bueno Pues aquel nido de golondrinas Al admirar el rápido vuelo De los vencejos Una tarde de verano Al contemplar Las familiares escenas De las cigüeñas En los campanarios La llegada De los bandos De garjillas A las iglesias O de los estorninos O los cernícalos Suspendidos En el cielo De nuestros pueblos O quizás se despertó Durante las primeras Iniciáticas excursiones Por los campos Que rodean nuestros pueblos Donde ya empezábamos A ver otras muchas especies Y a sentir La imperiosa necesidad De salir al campo Armados con unos prismáticos Y con una guía de aves Y a partir de entonces Muchos nos dejamos Jamás de hacerlo Y continuamos Con la misma ilusión Los pueblos y ciudades Han sido la escuela primaria De muchos amantes Y apasionados de las aves Y quizás por eso Ver esta película Debería ser obligatorio Para los alumnos Y profesores De escuelas e institutos Y podría ser un aliciente Para despertar Esa necesaria sensibilidad Entre los más jóvenes Venidos del cielo Además de divulgar Interesantes aspectos Sobre la biología Y el comportamiento De las aves Como ahora veremos También pone el dedo en la llaga Haciendo especial énfasis En dar en conocer Algunos de los problemas De conservación Que afectan negativamente A estas especies Y la necesidad De que nos involucremos Todos en buscar soluciones Y en este sentido La película También pone de manifiesto La importante labor Que se desarrollan Las ONG extremeñas Dedicadas a la conservación De las aves Como DEMA Como AMU Como ADNES Una labor impagable Tanto por sus denodados esfuerzos Para evitar las graves amenazas Que inciden sobre estas especies Como por la extraordinaria labor Que desarrollan En cuanto a educación ambiental Y sensibilización Asociaciones que funcionan más Con el corazón Que con los euros Y que late gracias Al apoyo incondicional Del voluntariado En este aspecto Venidos del cielo También rinde Un merecido homenaje A estas asociaciones Para terminar esta bella de verdad Solo añadir una cosa más Algo en lo que seguro Todos estaréis de acuerdo Vivir en una ciudad Con aves Es mucho más agradable Aunque no esté así reconocido Podría ser claramente Uno de los indicadores De calidad de vida Que se manejan habitualmente Si os tomáis las molestias Y consultáis los indicadores De calidad de vida Que tiene el Instituto Nacional de Estadística En el apartado correspondiente Indicadores de calidad de vida De medio ambiente Los habitantes de la Comunidad de Madrid Dicen estar más satisfechos Con el entorno en el que habitan Que los habitantes de Extremadura Es decir Algo debe fallar por algún sitio Del mismo modo El grado de respeto Que mostramos hacia ellas Hacia las aves También debe ser un indicador De la madurez social Y cultural de sus habitantes Venidos del cielo Descubrirá mucho Que las aves están Y han estado Siempre viviendo con nosotros Nos invitará a disfrutar De la belleza De las imágenes Que magistralmente Han logrado captar De momentos espacialmente Bonitos y espectaculares O incluso de escenas cotidianas Que habitualmente No nos detenemos a contemplar Todas estas imágenes Suceden cada año Cada día Cada tarde Cada amanecer Cada primavera Y solo tenemos que pasear Tranquilamente Por nuestras calles Y por nuestros campos Para disfrutar plenamente de ellas La grandeza de esta producción Que vamos a ver Es que conseguirá cambiar La percepción que tenemos Del entorno urbano Donde vivimos Haciendo sentirnos Unos privilegiados Y que definitivamente Veamos a nuestras vecinas Las aves De un modo diferente Muchas gracias Y enhorabuena A todo el equipo Que ha hecho posible Venidos del cielo Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video